Samoyedo. El samoyedo es siempre blanco, de pelaje denso y amigable, originarios de Siberia. Estos perros son conocidos por su impresionante pelaje blanco y su temperamento gentil, de tamaño mediano grande, con unas orejas erguidas muy típicas y una cola que se curva hacia el lomo. Un samoyedo puede costar entre 3 mil a 8 mil dólares, requieren cuidados frecuentes y ejercicio diario. Su promedio de vida es de 12 a 14 años. Suscríbete y dirígete a la flecha para que veas el video relacionado.